Buenas tardes, lo que vamos a ver a continuación es un resumen de lo que fue la segunda clase de la cátedra de hormigón 2 del año 2023, donde tratamos el tema de depósitos de agua. Naturalmente este es el enfoque teórico, luego se desarrollaron las actividades prácticas con ejemplos de aplicación. Los depósitos de agua y canales son estructuras cuya función básica es la de almacenar líquidos y según su ubicación podemos hacer una clasificación según la relación respecto del suelo de apoyo. Pueden ser enterrados como piscinas, cisternas, canales, superficiales como reservorios de almacenamiento o elevados como agua de abastecimiento. Entonces, acá observamos a la izquierda superior un tanque enterrado o una cisterna, abajo un tanque superficial y a la derecha un tanque elevado, donde se busca que la altura sea la adecuada para proveer la presión de agua requerida a la zona de abastecimiento. Como criterios de selección de la ubicación espacial tenemos, los apoyados sobre el terreno presentan algunas ventajas frente a los elevados, menor costo relativo de construcción para una misma capacidad, mayor facilidad de inspección o de ampliación a largo plazo y a su vez menor impacto visual. Acá observamos un corte de lo que sería un canal de agua, habitualmente son canales de desagües pluviales o de abastecimiento para riego. Los canales pueden ser enterrados a cielo abierto o enterrados con tapa. El segundo caso sería el tipo, caso típico de colectores o de desagües pluviales en zona urbana. Acá vemos un ejemplo de un conducto enterrado en zona urbana donde se está excavando y ejecutando el conducto rectangular que luego quedará tapado por la zona donde se emplazará seguramente una calle y tendrán que tener previsto lugares de acceso para la limpieza periódica del mismo. Respecto de los depósitos de agua de almacenamiento o abastecimiento de pequeñas localidades, acá tenemos uno real de 100 metros cúbicos para abastecimiento de agua de una pequeña localidad ubicada en la zona meseta patagónica. Los tanques se clasifican a sí mismos por sus formas. Dentro de esta clasificación podemos mencionar depósitos cuadrados, depósitos rectangulares, depósitos circulares, entre las más frecuentes. Dentro de los depósitos prismáticos tenemos, según sus proporciones geométricas, depósitos alargados, depósitos altos o depósitos rectangulares, que son los más frecuentes. A la izquierda estamos observando un depósito alargado en vertical y a la derecha un depósito alargado en horizontal. El esquema de la izquierda se utilizaba mucho para un plan nacional de escuelas. Se puede hacer una aproximación al análisis y abajo un depósito prismático en donde ninguna de las direcciones son dominantes. Entonces, veremos qué es el caso más general y cómo enfocar el diseño del mismo. Entonces, el que marqué en rojo, un depósito alargado, ya sea vertical o horizontal, se puede analizar en forma de anteproyecto, cortando mediante planos horizontales o verticales, con marcos cerrados en la zona alejada de las tapas, de los extremos. Entonces, en un tanque alargado horizontal, ese corte nos dará un esquema como el que vemos en tanque elevado con presiones hidráulicas del líquido contenido del agua sobre los tabiques laterales, cargas triangulares y una carga uniforme que estará compuesta por el peso propio de la losa más las terminaciones, más la carga relevante que es el contenido de agua. En cambio, en el alargado podemos dividirlos por fajas horizontales y a cada nivel de cada faja podemos asignarle una presión determinada para analizar la flexión y tracción contenida dentro de esa zona. Esas bandas o fajas, en el caso de los depósitos alargados, hay que ser criteriosos para ver qué cantidad de bandas o fajas adoptamos, porque en función de esa cantidad de bandas habrá armados diferentes. Entonces, en función de optimizar el armado, podemos complicar excesivamente el trabajo en obra y generar confusiones. En los tanques prismáticos, con una dirección dominante, como hemos visto en las dos cosas anteriores, si bien para el análisis general se pueden analizar por fajas, existen perturbaciones de borde por restricción a las deformaciones que tenemos que evaluar. En la bibliografía se sugieren, a falta de un cálculo más preciso para anteproyecto, un esquema, por ejemplo, de momentos verticales como el que vemos, con un momento negativo de empotramiento, igual a la carga Q por el lado A al cuadrado sobre 16, a lo largo de tres octavos de A. Con respecto a esto, esto es solamente un esquema para nivel de predimensionado, momentos en la dirección vertical. Pero nosotros para un nivel de dimensionado podemos evaluar este efecto mediante un modelo de elementos finitos bidimensionales o bien un modelo más simple, pero adecuadamente preciso, si lo resolvemos correctamente. Entonces, haciendo cortes, tendremos que para tanque vacío o tanque lleno, en planos horizontales, según la relación de lados, diagramas de momentos flectores. Hoy por hoy, resolver estos cortes horizontales con un software de cálculo es extremadamente simple, esto es solamente a fin de tener una primera idea de lo que podemos esperar obtener las perturbaciones de borde que estamos mencionando pueden evaluarse también en forma aproximada mediante las expresiones que vimos o bien modelando el tanque con elementos finitos, como dijimos, de barras, asignando a cada barra la rigidez flexional correspondiente o utilizando un software de elementos finitos de placas, como estamos viendo en el dibujo. Por supuesto que estos modelos que ya son espaciales y tienen mayor complejidad, conviene contrastarlo con algún modelo más simple que nos dé una idea del orden de magnitud de los valores. En el caso de un depósito alto podríamos comparar los valores obtenidos mediante un software de elementos finitos de bidimensional de placas con un emparrillado de vigas equivalente, tal cual lo vimos en las clases de hormigón 1 en losas o en plateas de fundación y sobre esas vigas verticales, por ejemplo, se aplican cargas triangulares que son equivalentes a la presión del líquido. Si cada viga tiene un ancho de 50 centímetros entre sí, bueno, la carga será la carga por unidad de superficie por ese ancho. Entonces tendremos un sistema de vigas horizontales naturalmente. El esquema para modelar esas vigas verticales horizontales lo hemos planteado en las clases de losas y de losas. Respecto de ideas generales introductorias, los tanques rectangulares se caracterizan por un comportamiento regido por la flexión en ambas direcciones, mientras que los tanques cilíndricos, habitualmente que se definen para volúmenes mayores, se caracterizan por la flexión en una dirección dominante que es la vertical, mientras que para las paredes laterales lo que define es la tracción en dirección horizontal. Para los tanques rectangulares los momentos flectores son función de la altura de sus paredes, entonces se definen en general tanques rectangulares para depósitos de pequeño o mediano volumen. En la medida que el volumen se incrementa, según Jiménez Montoya las cuantías mínimas en cada cara y por cada dirección son función del ancho límite de fisuras. Para fisuras del orden de 0,10 milímetros la cuantía mínima que sugiere es de 0,002 en cada cara y en cada dirección, mientras que para fisuras que se puedan admitir de 0,2 milímetros la cuantía mínima sugerida es de 0,0015 igualmente en cada cara y cada dirección. Al respecto el Sirsoc 201-2005 indica que para limitar las fisuras de contracción de fragua y variaciones térmicas AS debería ser mayor que 0,0018 pero distribuido en ambas caras. Tenemos que señalar y tenemos que señalarlo enfáticamente que no es de aplicación el reglamento Sirsoc 201-2005 para estructuras de este tipo. O sea que estaríamos cometiendo un error si aplicamos lo que conocemos del citado reglamento para hacer un diseño de un depósito. Acá podemos ver un tanque rectangular prismático elevado apoyado sobre columnas vigas a diferentes niveles fundado en una platea de fundación un modelo muy simple un esquema estructural muy simple y a la derecha y a la izquierda un modelo para analizar ese tanque sobre el cual se le aplicarán las cargas y evaluaremos la respuesta integral respecto de los tanques de agua prismáticos comenzaremos hablando de los tanques elevados si hacemos un corte por el tanque por el recinto del tanque tendremos una losa de tapa que tendrá como cargas el peso propio de la tapa las terminaciones y una sobrecarga de uso la losa de fondo que tendrá como cargas el peso propio de la misma las terminaciones y la carga del fluido contenido y a su vez en el plano de la losa accionarán tracciones que le transmiten los tabiques laterales y respecto de los tabiques laterales tendremos como cargas contenidas en el plano su peso propio la reacción de la losa de tapa las tracciones que le transmiten los tabiques normales al que estamos analizando y normales a la cara del mismo tabique la presión del líquido actuando como una losa normalmente la acción de viento no es relevante para este tipo de análisis del tanque mismo digo del tanque rectangular si lo es para el elemento cuando está en altura para las columnas vigas entonces acá tenemos un modelo una corrida de ese tanque intentando analizar o analizando la acción del viento sobre el mismo tanque y los elementos de sostenimiento columnas y vigas y de la resolución de este esquema lo que vamos a obtener no es ningún dato relevante para el tanque prismático en sí mismo en absoluto lo que vamos a obtener si son solicitaciones que son dominantes para definir las columnas las vigas y las reacciones sobre el otro entonces a modo de ejemplo una de las respuestas que vamos a obtener son los diagramas de momentos flexores en las columnas soporte bajo el sistema de cargas horizontales si la rigidez es semejante de columnas y vigas habrá un punto de inflexión cercano a la mitad de la luz de las columnas en el diagrama de momentos flexores tendremos que evaluar con cuidado la situación de máxima carga de viento y tanque vacío y máxima carga de viento y tanque lleno solo en uno de sus lados verificar la condición de vuelco respecto de las paredes laterales de un tanque prismático por el empuje del agua a la derecha esquemáticamente vemos lo que pasaría sería como una caja que tiende a abrirse sus caras eso nos está indicando que los tabiques según la dirección X cuando acciona la presión del agua sobre los mismos van a generar tracciones en el plano sobre los tabiques en la dirección ortogonal según I entonces debido al empuje del agua sobre las caras laterales se van a generar solicitaciones de tracción en los tabiques ortogonales que tienden a abrir esas caras esta tracción tenemos que considerarla en el diseño asimismo esta tracción va a ser transferida a la losa de fondo usualmente cuando en este caso de tanques cuando son de abastecimiento se los divide por un tabique divisorio de tal forma que puedan procederse a la limpieza de un segmento sin dejar de abastecer de agua a la población si bien la estructura que estamos viendo es altamente hiperestática para su análisis estructural se la puede subdividir en elementos formados por losas planas y calcular cada una de ellas en forma independiente analizando como losas para caras normales a su plano y como vigas de gran altura para caras contenidas en su plano y posteriormente procederá un armado que contemple ambas situaciones para las cargas derivadas del peso propio según la ubicación de la losa se analizará como tal como dijimos como chapas para caras contenidas en su plano y como losas para cargas normales a su plano entonces para evaluar las solicitaciones como elementos independientes y luego integrarlas para el diseño conjunto la losa de techo se la puede considerar en términos generales como simplemente apoyada en las paredes de los tabiques donde actúa sobre la misma losa las cargas de peso propio y sobrecargas actuantes sobre el sistema y resolver esa losa con algunos de los métodos que hemos visto en hormigón 1 en losas que son diversos desde tablas hasta métodos aproximados de diferente índole hasta métodos de elementos finitos respecto de la losa de fondo se las considera empotradas en todo su perímetro con la carga hidrostática del agua su peso propio normales al plano y la acción de la tracción de los tabiques laterales que la solicita en su plano teniendo que ser dimensionadas entonces a flexión y tracción respecto de los tabiques laterales se calculan como placas empotradas en los restantes tabiques si las relaciones de rigidez son adecuadas para considerarlo así es lo más usual solicitadas por el empuje hidrostático del agua como vemos en el corte de la derecha cargas triangulares normales normales a su plano y en su mismo plano tenemos a la izquierda trabajando como vigas de gran altura o chapas el peso aplicado de la losa de tapa el peso relevante de la losa de fondo el tabique divisorio y el peso propio y el peso propio de la viga de gran altura acá podemos observar un tanque prismático rectangular donde los tabiques de ambos extremos tipo A y tipo B son trabajan en su plano como vigas de gran altura soportando las cargas de la losa de tapa la losa de fondo y el tabique divisor y el peso propio de los mismos el C sería el tabique divisor si eventualmente existe en forma espacial entonces como hemos visto podemos analizar el elemento que es esencialmente hiperestático como una serie de elementos componentes de forma aproximada analizando el comportamiento con cargas normales a su plano y con cargas contenidas en su plano obteniendo las armaduras resultantes de esos análisis y luego colocando las armaduras definitivas en función de la sumatoria de esas acciones la losa de fondo sobre el tabique constituye una carga aplicada en la cara inferior de la viga de gran altura entonces hay que considerar la necesaria armadura de suspensión a colocar en el cálculo de la misma esto lo hemos tratado extensamente en hormigón 1 cuando vimos viga de gran altura este es un esquema de armadura de suspensión para elevar las cargas de la cara inferior de la losa en la zona del tabique lateral hacia la zona superior y ahí dirigirla hacia los apoyos la armadura de la losa ve el esquema de la derecha siempre siempre tiene que estar apoyada sobre la armadura inferior del tabique o viga de gran altura otros esquemas indicativos de lo que dije anteriormente la armadura de suspensión se ve extender hacia arriba una longitud necesaria para transmitir esas fuerzas y tener la longitud de anclaje adecuada como mínimo las dimensiones que estamos estableciendo y acá se ve en el corte de la derecha un poco más claro que la armadura de la losa inferior apoya sobre la armadura inferior del tabique o viga de gran altura el diseño de las vigas de gran altura sabemos que también se pueden enfocar mediante el método de violas y tensores según las condiciones de armado mínimas que oportunamente vimos de armadura en ambas caras vertical y horizontal el mismo código ACI 318 establece separaciones máximas y cuantías mínimas para la armadura vertical 0025 de B por S donde S es la separación y horizontal 0015 de B por S con S1 y S2 separaciones mínimas separaciones indicadas de la armadura vertical y horizontal lo que establece como máximas separaciones de sobre 5 o 30 centímetros es en general muy excesivo y las dimensiones la separación entre armaduras armaduras tanto en vertical como horizontal son menores a esos valores esquemáticamente si descompusieramos cada elemento por separado en un tanque elevado para las secciones del fluido observaríamos sobre cada uno de los tabiques diagramas de momentos flexores como los que vemos y esfuerzos de tracción contenidos en el plano por efecto de los tabiques normales a los que estamos analizando con las fuerzas que estamos indicando sobre la losa de fondo en el caso que la losa de fondo la consideremos empotrada por condiciones de rigidez o rigidez relativas en los tabiques laterales el esquema de diagramas de momentos sería el que vemos con un tabique divisorio central caso contrario los diagramas de momentos nacerían con un valor nulo en los bordes de la arista de la losa incrementándose los momentos positivos naturalmente esa evaluación de que grado de empotramiento tienen las losas de fondo en los tabiques laterales y en los tabiques laterales entre sí tenemos que hacerla como hemos visto oportunamente en el tema de losa si la losa tuviera tabiques laterales en los cuales no se puede considerar la misma empotrada los diagramas de momentos flexores serían como los que vemos partirían de momentos nulos en contacto de la losa con los tabiques laterales y en función de estos diagramas se diseñaría flexión con la tracción asociada las armaduras principales en ambas direcciones de la losa luego tendremos que respetar para el armado y para el cumplimiento de las cuantías lo que indique el código de aplicación respectivo que no puede ser el código ACI 318 porque no está pensado para este tipo de estructura la losa de fondo tiene básicamente dos estados uno con un compartimiento lleno y el otro vacío y el otro con ambos compartimientos llenos con el esquema de deformadas y los momentos que podemos asignar a esas deformadas que nos definirán momentos máximos en tramo en uno y momentos máximos positivos y máximos negativos en apoyo como el estado 2 acá estamos observando dos tanques prismáticos uno sin tabique visor y el otro con tabique en corte y planta como serían las deformaciones relativas entre tabique de losa de fondo y losa de tapa en función de los giros impedidos uno puede plantear la hipótesis de empotramiento o articulación con respecto al tabique intermedio con el tanque lleno en ambas celdas solo está solicitado de atracción y bueno a las cargas derivadas de su propio peso eventualmente la losa de tapa se apoya sobre el mismo y la losa de fondo si está suspendida del mismo en el área de influencia en cambio cuando hay un recinto lleno y el otro vacío estaría solicitado normal a su plano por la presión del fluido como eso puede ocurrir alternativamente en el recinto de izquierda o de derecha hay que plantear armadura simétrica para contemplar esa situación si es lo que estamos viendo acá los diagramas se invierten sumado a eso está la atracción y en el eje en un corte podemos ver las deformadas de esos tabiques para recinto lleno a la izquierda o recinto lleno a la derecha este es un corte en planta simplemente de un tanque de un croquis del diseño de un tanque real prismático elevado como los que vimos al comienzo de la clase 2 metros 40 por 3 metros 50 con el esquema de armado en la zona de nudos fíjese el detallado en la zona de nudos para poder cubrir las tracciones adecuadamente en las caras correspondientes y las armaduras de cartelas que se adicionan este es un detalle muy simple típico respecto a la estructura soporte la estructura soporte la situación crítica es la acción del viento horizontal o la acción sísmica sería mucho más grave aún naturalmente respecto a la estructura entonces si tenemos la acción del viento la podremos considerar la resultante ubicada a una cierta altura y los estados a considerar cuando mínimo son 1,4 de D más F tanque lleno 1,2 de D más F más 1,6 de omega tanque lleno más viento y 0,9 de D más 1,6 de omega tanque vacío más viento si naturalmente como el omega si el tanque no es simétrico puede tener diferentes valores omega 1 omega 2 esto se traduce luego en más de tres combinaciones de carga cuando el tanque está enterrado tenemos que analizar la situación de tanque enterrado vacío en cuyo caso la reacción del suelo sobre la loza inferior y el empuje del suelo sobre las paredes laterales y eventualmente la presión del suelo sobre la tapa o la circulación de sobrecarga sobre la misma acciona y el tanque enterrado lleno para el tanque enterrado lleno la situación que vemos a la derecha no es la frecuente de analizar sino es en la instancia previa de la prueba hidráulica en donde todavía no tiene contacto el suelo con las paredes laterales y por lo tanto hay que considerar la presión la acción del fluido sin contrarrestar con la acción de la presión del suelo entonces vemos corte vertical y corte horizontal para tanque enterrado también tenemos que analizar la posición del nivel freático porque si el nivel freático está por encima del fondo del tanque se va a originar una supresión y entonces tendremos que verificar para tanque vacío la posible flotabilidad del mismo respecto a esta verificación considerando siempre que la posición del nivel freático puede variar a lo largo del tiempo la verificación sería la siguiente d es el peso propio del tanque vacío mayor o igual que la densidad del agua por s la superficie de la base del tanque por l1 la profundidad de la fundación menos l0 la profundidad de la napa freática por gama 3 un coeficiente de seguridad que tiene en cuenta la posible fluctuación de la napa en el sentido que puede estar más alta de lo que uno prevé el coeficiente de seguridad de flotación oscila entre un valor de 1.10 a 1.25 de acuerdo a las recomendaciones del código ASI 350 4R04 en función de las certezas o incertezas que tenemos sobre el nivel freático en la zona donde vamos a emplazar el tanque respecto al tanque enterrado sin tapa podría considerarse como un canal donde tomamos fajas horizontales entonces a la izquierda tendríamos la situación del canal vacío donde está el empuje del suelo y la reacción del suelo y naturalmente para el canal lleno tendríamos que considerar el mismo criterio que el de tanque enterrado la armadura longitudinal a lo largo de la luz del canal tendría que ser cuando mínimo la de contracción de fragua y variaciones de temperatura establecida por el código respectivo de diseño acá estamos recordando nada más que para el tanque enterrado en donde genéricamente sobre la luz de tapa también actúa una sobrecarga puede ser de vehículos o de suelo la prueba hidrostática la prueba de presión hidrostática se realiza sin considerar el efecto favorable del empuje del suelo acá vemos para el tanque enterrado y vacío al haber una sobrecarga presente el empuje del suelo se incrementa con este diagrama rectangular que le asociamos al diagrama en términos generales triangular del empuje del suelo respecto de las consideraciones prácticas de diseño tenemos que evaluar que los espesores de los tabiques y la losa de fondo tienen que considerar desde un punto de vista práctico que las losas llevan doble malla de armadura y tienen que tener un recubrimiento adecuado a su vez con un espacio suficiente para colocar el hormigón y vibrarlo adecuadamente en general esto requiere espesores no menores a 20 centímetros uno observa frecuentemente espesores tentativos en licitaciones de obras públicas de tanques que no cumplen con este requisito y después requieren que quien establece la oferta tenga que adecuarlo incrementando el volumen de hormigón las zonas de encuentros de tabiques laterales y de estos con la losa de fondo suelen llevar acartelamientos y como vimos en el croquis anterior de un corte en planta armadura especial para el armado de esas cartelas desde el punto de vista de los diámetros a adoptar para cubrir una dada sección de armadura ya conocemos de fisuración que para mejorar las condiciones es preferible adoptar barras de menor diámetro con menor separación para cubrir una cuantía determinada esto siempre con sentido común es decir no podemos generar con las barras un tamiz del hormigón es decir tienen que haber separaciones no menores a un valor dado que permita el adecuado ingreso del hormigón y correcto vibrado otra cuestión importante es que constructivamente por ejemplo imaginemos un tanque apoyado sobre el suelo imaginemos un tanque de dimensiones mayores cilíndrico la solera se construye o la platea en una primera etapa con la cartela y a una cierta altura se establece una junta de construcción dejando la armadura para empalmar con el hormigón en elevación que se va a ir haciendo en una o más de una etapa según la altura del tanque esa junta de construcción jc que está indicada más 1.10 es una vía posible de ingreso o de pérdida de agua entonces se suele colocar en correspondencia con esa junta si el espesor que hemos establecido de la pared adecuado tiene que ser mayor de 20 centímetros en general del orden de 25 centímetros cuando menos se coloca un water stop que evita fugas de agua a través de esa superficie de unión entre hormigones para sellar correctamente esa junta estos elementos son perfiles elásticos de material de pvc plastificado con una gran resistencia a la tracción adecuado coeficiente de alargamiento a la rotura impermeables resistentes al envejecimiento y a los agentes químicos agresivos hemos hablado de ellos cuando hicimos vídeos que no tienen que ver con la materia sino con las represas hidroeléctricas mencionando que se los utiliza en todas las uniones entre bloques con doble water stop o más y canales de drenaje en grandes obras son elementos muy importantes si se colocan adecuadamente y permiten un hormigonado entre el water stop y la malla de armadura en ambas caras para eso pensemos que tiene que quedar una distancia que permita ejecutar ese hormigonado en forma satisfactoria si no lo que estamos haciendo es empeorando las condiciones iniciales acá se ve un water stop colocado en la junta constructiva de un tanque circular por otra parte para lograr una durabilidad satisfactoria y un comportamiento adecuado frente a la fisuración se requiere dosificaciones ricas en cemento baja relación agua-cemento buena compactación un correcto curado respetando los tiempos mínimos recubrimientos adecuados y un detallado correcto de armadura el detallado correcto de armaduras es fundamental pero compete a la parte de proyecto lo demás tiene que ver y el recubrimiento lo demás tiene que ver el recubrimiento puede estar en el plano bien indicado y en obra no ser ejecutado correctamente las demás variables tienen que ver con la dosificación adecuada y con el procedimiento de ejecución y colocación del hormigón y curado adecuado o sea que todas las etapas la etapa de anteproyecto proyecto confección de la documentación de obra ejecución del hormigonado control del armado previo y curado posterior son etapas que tienen que ver con que el resultado final sea el de la calidad que nosotros buscamos porque si en alguna de esas instancias estamos fallando algunos de los que participan fallan el resultado va a ser naturalmente pobre la organización estructural del depósito se realiza fundamentalmente de dos formas para pequeños depósitos se organiza mediante una estructura monolítica de losas empotradas entre sí por ejemplo en tanques primáticos grandes en tanques primáticos no grandes para grandes superficies de fondo por el contrario la losa de solera se puede independizar de las paredes mediante juntas por tanto debe estudiarse la estabilidad de cada elemento de cada tabique lateral frente al empuje de agua bajo esa circunstancia a modo de ejemplo en una solera de grandes dimensiones hemos colocado en vertical la junta constructiva el water stop y en horizontal hemos independizado el tabique y parte de la solera del resto de la solera mediante una junta como vemos abajo entonces hay que analizar la estabilidad del tabique vertical y de esa parte de la solera vinculada frente a los empujes del agua o si es un tanque enterrado del empuje del suelo un detalle de cómo podría hacer esa junta en tanque rectangular de grandes dimensiones apoyado sobre el suelo no es lo más usual este tipo de definiciones para tanques de grandes dimensiones apoyados sobre el suelo suele ser más adecuado un tanque cilíndrico pero bueno es una alternativa un detalle de lo que son las cartelas y la armadura adicional en las mismas para que ese nudo trabaje correctamente y las fisuras potenciales sean adecuadamente controladas un detalle de los recintos de ingreso al tanque para la limpieza que son huecos en las losas de tapa que tiene que tener una armadura adicional en los bordes para armarla correctamente como hemos visto en diseño de losas con huecos en hormigón 1 un tema sumamente importante nosotros estamos planteando un tanque apoyado sobre el suelo supongamos que es un tanque cilíndrico entonces es importante la calidad del suelo de apoyo y la resistencia pero más importante aún es que sea homogéneo y esté debidamente compactado en toda la zona que no se produzcan asentamientos diferenciales porque estos pueden originar grandes cuadros de fisuras no controladas y situaciones que dejen fuera de servicio a la estructura como mencionamos anteriormente el código ACI 318 no es de aplicación para depósitos de almacenamiento de líquidos entonces o tanques de agua en particular por lo tanto tenemos que recurrir a códigos que sí sean de aplicación como el código ACI 350 que está pensado para tal tipo de estructuras en la versión por ejemplo del código ACI 350 01 es el año de referencia del mismo se fijan las condiciones de resistencia y características mínimas y relaciones agua-cemento máximas según las condiciones que tenga disposición la estructura a modo de ejemplo para hormigones de baja permeabilidad y exposición al agua aguas hervidas o gases corrosivos nos establecen que la máxima relación agua-cemento no debe superar 0,45 y que la resistencia mínima del hormigón F'C debe ser igual o mayor que 28 MPa a la edad a la edad de diseño a modo de ejemplo para un hormigón expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo en condiciones de humedad o a productos químicos descongelantes las condiciones son más restrictivas la máxima relación agua-cemento se reduce a 0,42 y la resistencia mínima del hormigón se incrementa F'C a 31,5 MPa Una condición muy importante en este tipo estructural son los estados límites de servicio es fundamentalmente la fisuración y lograr una durabilidad adecuada o sea la vida útil prevista Normalmente un depósito de almacenamiento de agua no queda fuera de servicio digamos por un colapso sino probablemente por un inadecuado diseño que produzca que no se estanco o que tenga un deterioro por el medio ambiente excesivo y requiera una inversión importante para volverlo a poner en condiciones adecuadas Respecto de la fisuración el CIRSOC 201-2005 establece condiciones que ya planteamos en la clase de fisuración de hormigón 1 para estructuras de edificios en general y aclara que las mismas no se consideran suficientes para estructuras que contengan líquidos por su parte igual criterio establece el código ACI 318-2005 2008-2011 2014 y 2019 o sea el código ACI 318 en general el tema es tratado en el comité ACI 350 donde si se fijan condiciones particulares a cumplir para estos tipos estructurales las que básicamente pretenden obtener un comportamiento adecuado bajo el nivel de carga de servicio pensemos en esto simplemente hemos cuando vimos los principios fundamentales de diseño del código ACI 318-2005 hicimos un ejemplo comparativo tratando de tomar un coeficiente equivalente aun cuando hay coeficientes de mayoración de cargas y coeficientes de reducción de resistencias haciendo una combinación típica para una estructura de edificios llegamos a un coeficiente global equivalente del orden de 1.48 1.50 en función de la relación D sobre L en ese caso particular era D 70% y L 30% eso arroja que la tensión de fluencia para tener una idea puede ser dividida por un valor de 1.5 que nos daría una tensión de trabajo en las armaduras para cargas de servicio de 2.80 MPa para una 0ADN 420 desde el punto de vista de las condiciones resistentes es perfectamente lógico esos valores desde el punto de vista de una estructura de esta naturaleza en donde la fisuración sea una cuestión crítica no sería lógico trabajar con un nivel de tensiones en las armaduras traccionadas por flexión o por tracción o en los estribos de corte con esos valores porque luego nos va a ser extremadamente difícil cumplir con las condiciones de espesores máximos de fisuras que requieren este tipo de estructuras en la bibliografía de Jiménez Montoya hormigón armado que he citado anteriormente se recomienda realizar el cálculo de la armadura requerida por flexión luego sumar la armadura requerida por tracción con el acero trabajando a tensiones reducidas tenemos que para entender un poco el porqué el ACI 350 recordar ideas básicas para que las armaduras tomen tracción sabemos que tienen que elongarse un cierto valor y esa elongación se produce dentro de la masa de hormigón y por la hipótesis de adherencia el hormigón tiene que acompañar esa elongación pero el hormigón tiene una condición particular que es que es muy frágil la tracción rompe cuando la deformación específica tracción es del orden del 0.10 por 1000 para ese valor de deformación asumiendo adherencia perfecta la tensión en el acero sería ese valor por el modo elasticidad del acero lo cual arroja una tensión de trabajo en las armaduras de 200 kilos por centímetro cuadrado pero aún si lográramos definir armaduras para que no superen ese valor de tensión de trabajo para el nivel de servicio lo que sería absolutamente antieconómico y no se hace así no estaríamos seguros de que no existieran fisuras por deformaciones impedidas por diferencias de temperatura por contracción de frague y otras causas entonces bajo cargas de servicio las estructuras estarán solicitadas a fricción las estructuras solicitadas a fricción perdón estarán inevitablemente fisuradas el propósito del diseño en este aspecto será aceptarla aceptar ese hecho intentando controlar el espesor de las fisuras sobre la base de que se generen en una cierta longitud una cantidad importante con espesores individuales menores a un valor predeterminado omega k que se considera aceptable del orden de 0 a 10 milímetros para que tengan una idea la primera idea o bien podríamos intentar evitar las fisuras debidas a cargas mediante la aplicación de un pretensado creando tensiones previas de compresión en donde existen por flexión tensiones de tracción en el hormigón es un recurso más que se podría aplicar respecto del espesor de las fisuras el código ACI 318 no establece nada nos apoyamos en lo que dice el comité ACI 224 R01 que tiene esta tabla donde es una posible referencia hay varias lo que pasa que como estamos trabajando con el código ACI 350 es compatible lo que establece el comité ACI 224 en esta tabla se establecen para aire seco membrana protectora espesores de fisuras tolerables de 0,41 milímetros y por ejemplo para estructuras de contención de agua 0,10 milímetros como les mencioné anteriormente al respecto en el libro de Jiménez Montoya se indica como sugerencia lo siguiente para depósitos de líquidos con alternancia humedad sequedad o expuestos heladas o acciones agresivas omega K no debería superar 0,10 milímetros en depósitos permanentemente sumergidos omega K no debería superar 0,20 milímetros el ancho probable de fisura podemos estimarlo como la diferencia entre la elongación media del acero en un segmento determinado y la elongación media del hormigón a tracción en dicho segmento si tomamos un diferencial de X como segmento Epsilon SM es la elongación media del acero y Epsilon CM es la elongación media del hormigón a tracción el espesor de fisuras en un diferencial de X va a ser entre menos A sobre 2 y A sobre 2 que sería entre la longitud estimada en la que pueden presentarse dos fisuras consecutivas va a ser la integral entre esos valores menos A y A máximo sobre 2 de Epsilon SM menos Epsilon CM de formación a tracción del hormigón por diferencial de X integrando nos queda integrando y aceptando que el segundo término es de una magnitud muy reducida y podemos despreciarlo Epsilon CM la deformación a tracción en rotura del hormigón nos quedamos con el primer término la integral de Epsilon SM elongación del acero por diferencial de X nos queda la expresión 5 el espesor máximo de fisuras a lo largo de esa longitud A es igual a la longitud por la tensión en las armaduras para el nivel de cargas de servicio Fs dividido del modo elasticidad del acero Epsilon S S S perdón por ende ya surge claramente a pesar de que esto es una expresión aproximada de que el espesor de fisuras y la tensión en las armaduras actuantes para el nivel de carga de servicio están directamente relacionadas cuando desarrollamos la teoría clásica de fisuración en el tema de fisuración justamente aceptando una separación entre fisuras igual a A llegamos a una expresión como la 7 donde el espesor máximo de fisuras será igual al diámetro de barras que estamos trabajando asumiendo que es el mismo diámetro en todas las barras por la tensión de trabajo de las armaduras para el nivel de cargas de servicio dividida la cuantía geométrica de la armadura traccionada dividido un coeficiente K1 que dependía de las características del hormigón respecto a la resistencia de tracción del mismo y la adherencia ese coeficiente K1 lo podíamos expresar como dos veces la tensión tau media de adherencia sobre FCT la resistencia de tracción del hormigón por el modo elasticidad del acero ES entonces teníamos esta expresión la 7 que surgía de la teoría clásica de fisuración donde expresaba el máximo espesor de fisuras en función del diámetro de las armaduras consecuentemente para cubrir una dada sección de acero es favorable tratar de cubrirla con armaduras de menor diámetro por la tensión de trabajo de las armaduras FS dividida la cuantía geométrica y el factor K que tiene que ver con las características del hormigón el comité ACI 224 2R fisuración por tracción es un aporte más interesante para tener en cuenta basados en trabajos de Brombs y Lutz se encuentra experimentalmente mayor variabilidad de anchos de fisura en elementos traccionados que en elementos traccionados por flexión se puede evaluar que el máximo ancho de fisura en tracción directa será mayor que el máximo ancho de fisura en flexión para igual tensión en el acero FS esta es la etapa de la publicación del comité ACI 224 que la pueden encontrar en español donde desarrolla entre otros temas en el capítulo 3 comportamiento de la fisuración y ecuaciones para su predicción en el punto 3.5 ancho de fisuras entonces en este artículo enuncia lo siguiente el máximo ancho de fisuras estudiado en prototipos con una única barra cobaricéntrica traccionada como vimos en tensores se puede estimar multiplicando la máxima separación de las fisuras cuatro veces el recubrimiento de hormigón por la deformación media de la armadura FS ahora como los tensores en general contienen más de una barra de armadura las que siempre tienen que disponerse simétricas el verdadero recubrimiento de hormigón no es la variable más adecuada en su lugar se utiliza un parámetro que llamamos recubrimiento efectivo T sub B que depende entre otras variables de la separación entre armaduras consecutivas S supongamos que estamos armando una losa y la armadura de la losa es una barra de 10 milímetros cada 12 S sería 12 centímetros T efectivo sería igual a DC por la raíz de 1 más S sobre 4DC al cuadrado respecto entonces de las variables que intervienen en el recubrimiento efectivo tenemos que mencionar que DC es el mayor recubrimiento medido al eje de la barra de mayor diámetro se puede expresar como el recubrimiento más el diámetro del estribo más el diámetro de la barra sobre 2 y S es la mayor separación entre ejes de barras con base al diámetro recubrimiento efectivo T sub B multiplicado por la deformación Epsilon S de la barra de atracción por el coeficiente 4 podemos obtener para un elemento tensor el espesor previsto de fisuración máximo omega podemos observar las unidades Epsilon S es igual naturalmente a la tensión en las armaduras traccionadas sobre el modo elasticidad del acero las unidades que debemos utilizar y de esta forma por ejemplo en tanques cilíndricos podemos estimar espesores de fisuras porque están predominantemente traccionados en dirección horizontal el espesor máximo de fisuras para esa solicitación si el omega máximo fuese mayor al admitido entonces podría acercar más las barras sobre la cara o sea adoptar un S menor aumentar la sección de AS y por lo tanto se va a reducir directamente el valor de Epsilon S o sea porque vamos a reducir la tensión de trabajo en las armaduras FS o adoptar ambos criterios en simultáneo respecto de los recubrimientos mínimos nuevamente acudimos al código AC350 en este caso la versión 2006 en la tabla observamos valores de recubrimiento C sub C mínimos para estructuras de hormigón armado construidas in situ según las disposiciones del código mencionado a modo de ejemplo hormigón vaciado contra el suelo permanentemente expuesto a él 7,5 centímetros muros y losas 5 centímetros bueno y habría que consultar lo que nos interese en particular la influencia de los recubrimientos sobre la vida útil de la estructura la hemos mencionado cuando vimos durabilidad pero podemos en base de esta tabla esta curva que expresa el grado de afectación de las armaduras en función del tiempo entonces a modo de ejemplo para lograr una vida útil de 50 años como es marcado en el eje de abscisas nos elevamos hasta cortar la curva de deterioro de la estructura y observamos que el recubrimiento necesario mínimo es de 30 milímetros esto es una curva establecida por un determinado código bajo ciertas pautas es simplemente ilustrativo nada más que eso respecto a los espesores mínimos los espesores mínimos indicados por el código ACI 350 para paredes con alturas mayores iguales a 3 metros es de 30 centímetros mientras que para paredes de menor altura se recomienda un espesor práctico de 25 centímetros con armadura en ambas caras respecto de las fundaciones o plateas el espesor mínimo es de 30 centímetros son espesores que a nosotros en nuestro ámbito nos hacen ruido que estamos acostumbrados a trabajar con espesores realmente reducidos inconvenientes desde el punto de vista de la durabilidad y el buen comportamiento en servicio Jiménez Montoya establece los siguientes criterios para determinar el espesor mínimo en tanques rectangulares en función de la altura del agua para altura de agua contenida menor o igual que 6 metros sugiere un espesor igual a 0.10 de la altura del pelo de agua mayor o igual que 0.20 centímetros que es lo que mencioné varias veces como valor de referencia mínimo en adición a lo que vimos anteriormente y considerando las condiciones de durabilidad y prolongada vida de servicio que tienen que tener los recintos de almacenamiento de agua se incorporan al cálculo de las solicitaciones según el código ACI 350 en función de qué versión tomemos por ejemplo la 2001 factores de durabilidad ambiental denominados S o llamados coeficientes sanitarios ¿qué pretenden estos coeficientes? lo que tratan es indirectamente de reducir las tensiones en las armaduras y mantener los valores de anchos de fisura en límites tolerables si reducen las tensiones de trabajo de las armaduras para el nivel de solicitaciones de servicio por eso que el coeficiente sanitario va a ser mayor a la unidad y va a afectar a todo lo que genere tracciones entonces según la versión del código ACI 350 2001 las solicitaciones de diseño U se mayoran por se las afecta del coeficiente S sanitario y obtenemos las solicitaciones de diseño US donde S para tracción por flexión adopta el valor 1,3 para resistencias a compresión y compresión por flexión adopta el valor de 1 naturalmente porque no hay tracciones en las armaduras para tracción directa adopta un valor según lo que acabamos de ver para tensores mayor 1,65 que para tracción por flexión y para las tracciones en las armaduras de corte adopta un valor de 1,3 este es un posible enfoque un posible criterio abajo están mencionadas en el código las acciones L sobrecargas LR sobrecargas sobrecubiertas D cargas permanentes ustedes ya lo conocen a esto porque ya hemos hablado del tema y no hay ningún cambio respecto al código ACI 318 si vamos al código ACI 350 2006 una versión más actualizada del mismo nos plantea las combinaciones básicas de carga nos plantea el coeficiente de reducción a tomar en cuenta para flexión 0,9 para corte y torsión 0,75 para tracción 0,9 a modo de ejemplo y utiliza también un coeficiente pero ahora no se lo llama sanitario sino SD coeficiente de durabilidad que pretende lo mismo que el anterior en la versión 2001 se intenta controlar la espesor de fisuras limitando la tensión bajo cargas de servicio según las expresiones que a continuación veremos este coeficiente de durabilidad se expresa como SD FI el factor de reducción por FI la tensión de fluencia del acero sobre gamma que es un coeficiente particular que tiene en cuenta las cargas factorizadas sobre las cargas sin factorizar por ejemplo para la presión de fluidos el cociente es 1,4 por Fs que sería la tensión del acero para cargas de servicio que ya veremos que establece expresiones que no deben ser superadas entonces este es el coeficiente de durabilidad que establece el código ACI 350-2006 distinto al del 2001 pero el propósito es el mismo el camino seguido entonces es mayorar las solicitaciones de diseño con un factor adicional SD coeficiente de durabilidad de esta manera pretendemos que bajo las solicitaciones de servicio las tensiones de tracción en las armaduras se reduzcan y limiten y como consecuencia de ello se limite el espesor potencial de fisuras en las estructuras de contención de líquidos naturalmente acompañado de un criterio adecuado para definir diámetros separaciones de barra junto a recubrimientos en función del tipo de medio ambiente acá podemos ver lo que expresamos recién el coeficiente de durabilidad respecto de la expresión de fs el mismo código indica que la tensión calculada para la armadura más cercana a la cara traccionada en condiciones de servicio no tiene que exceder el valor dado por las siguientes expresiones que plantea el código a continuación ni exceder un máximo de 250 megapascales recuerden que bajo condiciones normales fs con el código ACI 318 era 280 megapascales o aún podía ser algo mayor en condiciones de exposición medioambiental normal según se define más adelante la tensión máxima fs bajo caras de servicio que pueden alcanzar las armaduras si por flexión se expresa con la expresión que ven a continuación fs máximo es una constante dividido beta raíz de s al cuadrado por 4 50 más de b sobre 2 al cuadrado sin necesidad de que sea menor a 140 megapascales para losas armadas en una dirección ni menor que 165 megapascales para losas armadas en dos direcciones donde s como sabemos es la separación total horizontal perdón entre centros de barras en una capa db es el diámetro nominal de una barra beta es el factor de amplificación del gradiente de deformaciones tal cual lo vimos anteriormente y c es la distancia de la fibra extrema en compresión al eje neutro calculada bajo carga de servicio entonces tensiones por flexión la expresión de fs tensiones por tracción directa o esfuerzos anulares de tracción en condiciones medioambientales normales por ejemplo tanques cilíndricos la tracción horizontal fs 140 megapascales igual situación pero en condiciones medioambientales severas c fs 115 megapascales d tensiones por corte sobre armaduras en condiciones medioambientales normales fs la tracción en los estribos 165 megapascales y en condiciones severas e se reduce fs a 140 megapascales y como dijimos anteriormente el coeficiente de durabilidad acá en esta en 2006 se adopta el mismo criterio del 2001 se adopta igual a 1 para secciones controladas por compresión armaduras de elementos pretensados armaduras en zonas de anclaje de elementos postensados independientemente de la exposición ambiental un ejemplo de aplicación tracción radial tanque cilíndrico aplicando el código ACI 350 2006 las tensiones de tracción directa o esfuerzos anulares de tracción en condiciones medioambientales normales fs eran 140 megapascales hicimos el análisis de las tracciones p última es igual a 1,4 de pf máxima nos da 334 con 3 kilonewton metro sd sería phi por fi sobre gamma por fs es 0,9 phi por fi 4,20 dividido gamma que es 1,4 por fs que es 140 megapascales nos da 1,93 entonces nosotros vamos a determinar las armaduras de cálculo no con 334,3 kilonewton metro sino con pu igual a 1,93 por pu 6,45 con 2 kilonewton metro entonces pn pus 6,45 con 2 sobre 0,9 7,17 y con ese valor obtenemos a s no importa el valor es pn sobre 2 fi de las armaduras horizontales para tomar las tracciones anulares entonces acá se ve cómo se aplica en forma práctica las especificaciones que acabamos de mencionar en el código AC350-2006 a fin de controlar la fisuración es otro posible enfoque del problema acá surge claramente el porqué de establecer un código que tiene condiciones de control de ejecución de diseño y demás que son diferentes a las del código AC318 en sus diferentes versiones más allá de todas las especificaciones para hacer un adecuado proyecto y detallado como hemos mencionado es fundamental el control de elaboración y colocación del hormigón en la estructura la colocación de la armadura correcta y el proceso de curado del hormigón entonces hay que tener en cuenta la dosificación adecuada del hormigón respetando las relaciones máximas de agua-cemento una definición correcta de los recubrimientos expresados en los planos y luego controlado en obra definición correcta de la disposición de armaduras en cuanto a separación diámetros y empalmes un control estricto adecuado de armado en obra y un control adecuado de la colocación compactación y curado del hormigón si no por más que hayamos seguido todos los requisitos anteriores el resultado final no va a ser el esperado para cerrar este resumen de lo que fue la clase respectiva porque no es la clase sino es un resumen vamos a ver algún aspecto de tanques cilíndricos acá hay una foto del proceso de armado hormigonado en etapas ya se hizo la solera y los tabiques y columnas y están haciendo la primera tongada de las paredes circulares de un tanque cilíndrico de mil metros cúbicos vamos a ver un criterio de predimensionado según la PCA para establecer espesores que sean compatibles con los cuadros de fisura que esperamos no sean superados para elementos traccionados entonces la expresión FSH es igual a la tensión que surge del efecto combinado de la tracción y de las tracciones por cargas sería P dividido AC más N veces AS el área homogeneizada más las tracciones debidas a la contracción de fraguado el término C por AS por ES entonces FSH la tensión que podemos estimar es C por AS armadura por módulo elasticidad de S más cargas P dividido la sección homogeneizada AC de hormigón más N veces la sección de armadura S menor o igual que FT donde FT es la resistencia a tracción directa del hormigón recordando de alguna manera lo que hemos visto oportunamente en la geología de formaciones impuestas en hormigón 1 arriba tenemos un cubo de un metro de largo y un metro de lado con una barra en el centro si analizamos un cubo análogo sin armadura sin restricciones a la deformación por efecto de las deformaciones impuestas por contracción se va a acortar en un valor Epsilon SH si si el cubo tiene una armadura colocada esa armadura no sufre el efecto de la contracción y por lo tanto ofrece una restricción a dicha deformación por ende el cubo gemelo con la armadura incorporada va a tener una deformación si Epsilon S que va a ser menor que Epsilon SH y el cubo va a tener por la restricción que sufre el hormigón a deformarse una elongación igual a Epsilon C si producto de la restricción que le ofrece la barra que está incorporada al hormigón entonces en valor absoluto Epsilon SH es igual a EC la deformación física real más EC la deformación impuesta al hormigón por tracción por lo tanto despejando Epsilon S es igual a SH menos EC Epsilon S no es más que la tensión dividido el modo elasticidad de la cero FS sobre S igual a SH por S no es más que la tensión de tracción FCT en el hormigón sobre el modo elasticidad del hormigón EC operando podemos llegar entonces a la expresión AC área de hormigón traccionado por FCT es igual a S que multiplica a Epsilon SH por S menos N veces FCT Epsilon SH es la deformación teórica que sufriría el elemento por contracción de Fraue para lo cual hay metodologías para determinarlas nosotros mencionamos diversos enfoques con el cual es posible calcularlas en la clase de reología entonces tenemos que producto de esa deformación impuesta la tracción sobre el hormigón es igual FCT a Epsilon SH por S por AS sobre el área homogenizada AC más N veces AS ecuación 1 las tracciones inherentes a las cargas es la ecuación 2 sería T sobre AC más N veces AS por lo tanto las tracciones resultantes de las deformaciones impuestas y cargas sería la ecuación 3 FCT que acabamos de mencionar donde el numerador es T fuerzas aplicadas más las deformaciones impuestas que generan tracción Epsilon SH por ES por AS el denominador es la sección homogenizada el área de hormigón más N veces las el área de las armaduras adoptando una sección unitaria con un ancho de un metro AC sería 100 por T y AS es T sobre FS entonces reemplazando podemos despejar el espesor mínimo T para cumplir con la condición expuesta anteriormente si no queremos realizar un cálculo riguroso de Epsilon SH que tampoco es tan complejo hacerlo podemos estimarlo como una primera aproximación como 0,003 en condiciones medias vamos a ver un ejemplo simple tenemos un tanque cilíndrico de 20 metros de diámetro y altura del agua de 5 metros FI es 420 megapascales FC es 30 megapascales la presión del fluido es 50 toneladas por metro ese lo podemos aproximar como el módulo secante entonces el espesor lo calculamos de la expresión vista FCT la podemos estimar como el 10% de la resistencia de compresión del hormigón como una grosera aproximación por lo tanto FCT podemos tomar 30 kilos por centímetro cuadrado si no en megapascales era 0,33 de la raíz de F'C a modo de ejemplo una aproximación la relación de módulos nos da 8 para este caso particular aproximadamente 8 reemplazando en los valores de T podemos estimar que para esta situación en particular T mínimo es 0,42 de T si entonces T mínimo es 21 centímetros por lo tanto con un criterio natural lo redondeamos hacia arriba el espesor mínimo de la pared para esas condiciones debería ser según este enfoque cuando menos 25 centímetros teniendo en cuenta que si queremos colocar un waterstop en la junta constructiva quizás ese ancho habría que ver si es el adecuado la expresión que vimos la observamos en la imagen donde está en cada uno de los términos C sería el coeficiente de contracción por fraguado que lo llamamos Epsilon SH que podemos utilizar un valor aproximado P sería el esfuerzo de tracción directa sobre la sección bajo el nivel de cargas de servicio y como dijimos AC es el área de hormigón en tracción en la relación de módulos y el término AC más N veces AS es el área homogenizada de hormigón armado en estado 1 en esta última parte tratando el tema particular de tanques cilíndricos tenemos un esquema de un segmento del alán del cilindro del tanque y observamos las acciones que sobre él actúan el esfuerzo de axiles NV NH el esfuerzo de tracción horizontal el esfuerzo de corte B los momentos verticales MV y momentos horizontales MH los momentos horizontales en general no cobran relevancia salvo variaciones de temperatura importantes vemos abajo a la izquierda la ecuación diferencial que determina las deformaciones omega a lo largo del tubo cilíndrico donde el parámetro beta se puede definir como la raíz cuarta de K sobre 4 veces D entonces la expresión general de omega es la que podemos visualizar que tiene dos términos en donde aparece E elevado a la beta por I con cuatro constantes y es una ecuación diferencial no homogénea en el caso de tubos largos beta por H mayor o igual que 4 no existe influencia significativa de un borde respecto del borde opuesto y se puede simplificar la solución dado que las constantes C1 y C2 se pueden hacer igual a cero quedando quedando la ecuación a resolver para tubos largos como la que observamos donde aparecen las constantes C3 y C4 recordando que beta es igual a la raíz cuarta de K sobre 4 veces D observamos observamos en un tubo de estas características con la carga hidrostática el degrama de momentos flectores verticales MI y el degrama de esfuerzos axiles horizontales N tita la condición en este caso es empotrada libre por supuesto que puede haber otras condiciones de borde por ejemplo articulado en lugar de empotrado consecuentemente la fuerza en el esquema A tenemos los dos gráficos posibles fuerza anular en las paredes del tanque para condiciones articuladas o condiciones de empotramiento y a la derecha tenemos momentos verticales en las paredes para la condición de empotrado o para la condición de articulado fíjense que la tracción derivada de los momentos flectores va a ser significativamente distinta en función de las condiciones de borde que le pongamos a la vinculación del cilindro con la base los valores y signos de momentos entonces ante una duda tendríamos que tratar de considerar ambas situaciones extremas y cubrir la envolvente entonces a la izquierda tenemos solicitaciones anulares de tracción y a la derecha tenemos momentos flectores verticales en el caso que esté empotrado el valor máximo de momentos surge en la zona de vinculación del tabique con la platea y a cierta altura cambia el signo del momento es opuesto y toma valores importantes pero no de la misma magnitud la condición real de vinculación entre las paredes del cilindro y la losa de fundación no es simple de evaluar es difícil que sea un empotramiento perfecto o una articulación perfecta entonces sugerimos lo anteriormente expuesto si tenemos dudas cubrirlos con un envolvente los estados de carga contemplados en el cálculo de un tanque cilíndrico de hormigón armado son en general el peso propio la presión del fluido sin considerar la acción del terreno la presión del suelo en el caso de tanques enterrados o semi enterrados considerando el depósito vacío la supresión en el caso de tanques enterrados con la losa de fondo por debajo del nivel freático con depósito vacío las acciones térmicas y efectos diferidos como la retracción y la afluencia las sobrecargas en el caso de tanques enterrados sobre la losa de cubierta y el viento y acciones sísmicas cuando corresponden en caso de tanques elevados acá tenemos un tanque cilíndrico de mil metros cúbicos de capacidad de 20 metros de diámetro la losa de tapa armada en una dirección con vigas en la dirección opuesta y dos tabiques agitadores de agua en la dirección vertical acá tenemos un esquema posible de armado de la losa de tapa con losas premoldeadas sobre las vigas principales acá tenemos un corte de ese tanque que mencionamos con la platea las cartelas las columnas y los tabiques disipadores de energía 5 metros 5 metros 80 de altura un esquema de armado de ese tanque en donde en la zona de la cartela se coloca una junta constructiva en el orden de un metro de altura sobre el nivel de cero y se prevé colocar un waterstop se detallan adecuadamente los empalmes de la armadura o sea la armadura que queda saliente para empalmar con la armadura vertical de las paredes laterales se puede visualizar perfectamente en este esquema habría que hacer detalles de este tipo para que quede debidamente claro el armado del tanque y no haya problemas luego en obra acompañado de las planillas de armado acá podemos observar el apoyo del tabique sobre la losa de tapa en algunos casos en particular que se necesita sería una losa articulada posibilitar el giro y el desplazamiento con mayor libertad hay que disponer apoyos como los apoyos de puente apoyos de neopreno este es un detalle de la losa de armado de fondo de la losa de fondo circular con un as sobreancho donde los puntos en negro son las columnas que sostienen las vigas soporte de la losa de tapa con el esquema armado de la misma por ejemplo el detalle 1 sería un refuerzo de fiel y 6 cada 15 superior de 300 centímetros de longitud en todo el perímetro que tiene como fin tomar los momentos de empotramiento del tabique con la losa de fondo detalles de las columnas con la platea la losa de fondo de 35 centímetros de espesor detalles simplemente ilustrativos de la unión de la losa con la cartera y el nacimiento del tabique lateral con el volado de 60 centímetros de la platea para que la concentración de tensiones no se acentúe tanto en el borde detalles de armaduras de platea en ambas direcciones y en ambas caras fiel 12 cada 15 recubrimiento de armadura superior 50 milímetros recubrimiento de armadura inferior 50 milímetros hormigón de limpieza 10 centímetros vale decir uno tendría que tratar de expresar en los detalles todos los elementos que conlleven a una adecuada interpretación del armado de la estructura y posibiliten lograr el éxito en la misma proceso de armado de una cisterna de mayores dimensiones proceso inicial de armado de la platea espesores tentativos para tanques cilíndricos nuevamente citando a Jiménez Montoya indica como valor orientativo un espesor para la losa de fundación H igual a 0.10 de la altura del nivel de agua contenida mayor o igual que 0.20 metros para el espesor de los tabiques mismos H el espesor igual a 0.05 DL más 0.01 del radio mayor o igual que 0.20 metros siempre observen que 20 centímetros es un límite inferior corte del plano y abajo una foto que se corresponde con el citado plano donde se ven de costado los tabiques aquitadores de agua el nacimiento de la losa con la cartela y se está empezando a colocar la armadura en la primera tongada estas son obras realizadas alejadas de los grandes centros urbanos con una cantidad de equipamiento y calidad de mano de obra limitada y por lo tanto se observan detalles que no están perfectamente ejecutados de contarse con software adecuado se puede modelar el tanque íntegramente como vemos no obstante y tener las solicitaciones como respuesta no obstante siempre es conveniente cotejar los resultados que obtenemos con un modelo complejo como este con modelos más simples tal cual hemos visto anteriormente siempre tenemos que tener presente que el modelo de solución que planteamos para una estructura cualquiera no es más que una idealización matemática tanto de la estructura como así también de las acciones a la que está sometida la misma y de los materiales de lo que está compuesta por más sofisticado que sea el software de aplicación y el modelo tenemos que analizar siempre con juicio crítico si el modelo planteado es aplicable al problema en estudio y evaluar con criterios si los resultados que obtenemos de la solución del modelo planteado son los que espera recibir el proyectista también tener una idea del orden de magnitud de los valores que recibimos luego desarrollar la documentación del proyecto ejecutivo con los detalles de armado en escala adecuada evaluar el proceso constructivo y desarrollar con claridad las especificaciones técnicas correspondientes y asimismo tendríamos que tener un manual que sea de mantenimiento preventivo para la estructura respecto al diseño de la solera el cálculo de la losa de fundación de un tanque enterrado apoyado sobre el suelo como una aproximación se puede desarrollar con la modalidad de la placa circular sobre un lecho elástico según el modelo de Winkler en los casos que no dispongamos de métodos de cálculo de losas circulares en medios elásticos podemos discretizar el problema tomando una viga cuya longitud sea igual al diámetro de la losa y un ancho unitario sustentada en resortes calculadas de acuerdo con el módulo de balasto del suelo a esa faja le debemos colocar las acciones de borde que son los momentos de borde y la tracción que transmite los tabiques momentos de borde por empotramiento del tabique con la losa los resultados que tenemos para la viga se pueden hacer extensivos a la totalidad de la placa acá vemos un modelo de ese tipo donde los momentos son los momentos de borde del tabique el peso del fluido y el peso propio de la losa y las carguitas concentradas son producto de las columnas que apoyan y transmiten el peso propio de la losa de tapa este es un modelo simplificado que permite tener resultados que son usualmente muy cercanos a los de un análisis más preciso y sirven sin duda para acotejar modelos más complejos la losa de fundación se encuentra solicitada las siguientes acciones cargas puntuales de columnas del soporte de la losa de cubierta presión hidrostática y solicitaciones derivadas del empuje hidrostático contra la pared en caso de continuidad momentos y tracción empuje del suelo contra la pared en el caso de tanques enterrados o cementerrados acción térmica y efectos diferidos y supresión del agua en caso de ser un tanque enterrado por la solera por debajo del nivel freático bueno de esta forma hicimos una presentación resumida de lo que fue la segunda clase de la cátedra de hormigón 2 del año 2023 gracias por su compañía gracias por su compañía gracias por su compañía